Hoy comenzamos un nuevo capítulo de un espacio de las entrevistas de doblaje y hoy nos acompaña con un gran actriz de doblaje venezolana que podrá conocer las voces como Pororo, el pequeño pingüino, capitano en Pirata y Capitaño y varios personajes. Él es Angélica Rodríguez. ¿Cómo estás Angélica? ¿Cómo estás? Creo que el micrófono ya está activo, ¿no? Sí. Hola, soy Angélica Rodríguez, un placer. Tengo 29 años y tengo en este momento dentro de la carrera de doblaje nueve años ya durante este periodo de diciembre que estoy muy feliz de haber iniciado esta carrera desde 2014. Realmente estoy muy agradecida que tú, Diego, me hayas invitado a esta entrevista. Ok. ¿Y cómo estás ahora con tu familia? Bien, bien, bien. Ahorita mi familia aquí estamos en época de sembrina. Ya mi mamá dentro de poco va a volver a la casa porque está trabajando ahorita. Y mi papá, bueno, haciendo las cosas que hacen los padres, ocupando su tiempo con sus cosas, cuidando la casa, ya sabes, lo típico. ¿Y tienes hermanos o hijos? Tengo un hermano, un hermano menor. Él es traductor de libretos para las varias compañías que se encargan de realizar producciones de doblaje. Por ejemplo, durante un tiempo estuvo traduciendo los guiones de unas temporadas de Doctor Who, que durante una temporada se estuvieron doblando también en DAF Estudio, que en cuya compañía yo inicié en el doblaje en 2014. ¿Y tienes mascotas? No, no tengo mascotas. Lamentablemente a mí se me murió una. Se llamaba Mitu. Mitu lamentablemente debido a la crueldad de una persona fue envenenado. Y eso es algo que realmente todavía me duele muchísimo porque era un gato que yo adoré muchísimo, que me dio mucha alegría, que me dio momentos muy bonitos, que por cierto, dentro de lo que fue Cabina POS al principio él apareció durante un tiempo, cuando Cabina POS era al principio Planeta Doblaje. Ok. ¿Y has tenido doblaje en pandemia? Sí, sí. De hecho he trabajado durante un tiempo largo con muchos de los estudios aquí en Caracas. Para IDS he trabajado durante la pandemia. Ha sido un proceso muy difícil para muchos estudios de aquí, de Caracas, adaptarse a este nuevo procedimiento de trabajo. Durante los principios de los meses de marzo tuve que adaptarme a este nuevo formato, grabar desde mi casa, tener la computadora al día, comprarme un micrófono condensador para poder realizar los trabajos que ellos requerían, los estudios. Y también poder realizar otros tipos de cosas de manera internacional o colaboración también con Rodolfo Valdera. No sé si lo conoces, es un director y actor de doblaje y locutor doblaje allá en México. Él es un excelente amigo mío y realmente he trabajado algunas cosas con él. Pero del resto han sido doblajes en remoto para aquí, para Venezuela. Para DAF tuve un tiempo realizando una novela coreana. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero estuve realizando una producción con ellos durante la pandemia. También he trabajado para otros estudios que ya han sido de manera presencial en lo que he terminado grabando para ellos. Y eso fue un absoluto despelote, un absoluto descontrol, porque era conseguir los guantes, el desinfectante, los gorros para el cabello al principio, cuando yo he cuidado mi cabello en ese momento para evitar cualquier tipo de cosa. Los tapabocas siempre, procurar que cada uno de los micrófonos está desinfectado con alcohol cada vez que un actor entraba a cabina. Porque sinceramente el estudio no quería para nada seguir pausándose en cuanto a realizar los trabajos para los clientes. Entonces querían procurar que cada uno de sus actores, aparte de que pudieran estar lo más sanos posible, también poder procurar que el trabajo se realizara a la mayor cabalidad. Y eso es algo que procuraron no solamente cuidar de los actores, sino también del trabajo que se realiza y se lleva en el extranjero. Vamos con una de las preguntas que ya tenemos en la cajita de Instagram. Y la primera es, ¿cuál fue tu primer doblaje? Mi primer doblaje, oh, para acordarme, de verdad. O sea, es que son tantos y tantos años, pero voy a decirles una cosa. Uno no comienza con un personaje principal siempre. Uno siempre tiene mesera número uno, cajera número dos, vendedora número tres. O sea, esos fueron mis personajes durante mucho tiempo. Pero puedo decir que mi primer protagónico fue en una película de terror, en la cual yo hice la voz de una de las actrices que lamentablemente murió, que interpretaba a Santana en Glee. Ahorita no me acuerdo tampoco el nombre, pero ella, este, yo fue mi primer protagónico en una película de terror para Daft. Me sentí muy alegre al realizar eso. Pero mi primer protagónico no es una película, sino para una serie, fue para backstage, en una caricatura que se llama La Casa de Gloria. Ahí interpretó a Millinson, que era la coprotagonista junto con Gloria en esa caricatura. Realmente fue un trabajo muy difícil, porque el personaje demandaba un registro vocal demasiado demandante. El registro vocal era muy chillón, una voz demasiado pequeña, y yo durante un tiempo con ese personaje casi quedo ronca, especialmente porque casi yo no tenía mucha experiencia durante ese momento, apenas llevaba como uno o dos años iniciando la carrera. Y realizar siempre el personaje, que eran prácticamente grabar 10, 20 capítulos durante cada jornada, de que iba para allá, por ejemplo, tenía que sacar 15 capítulos, y en los 15 capítulos ella tenía como unas 30 líneas, 60 líneas, y el registro de voz tan pero tan chillón, que yo tenía que darle al personaje, fue muy difícil para mí, al principio, porque Millinson, aparte de que la personalidad de Millinson es la típica niña malcriada que siempre busca llamar la atención de alguna manera, que siempre busca serle el centro de atención. Entonces, el registro que se me ocurrió fuera que fuera muy parecido al de Angélica Pickles, y el trabajo de la actriz que realiza la voz de Angélica Pickles fue como una inspiración para mí para hacer la voz de Millinson. y siempre hablaba así, pero para adentro, más adentro, y cuídate, no sé, cuídate, no quiero que te entrometas, eres un engreído, y tener ese registro de voz durante 10 capítulos seguidos es cansado y duele mucho la garganta, especialmente cuando tú no tienes casi práctica en el doblaje y sobre todo en la oratoria. Eso es algo que estuve modificando durante mucho tiempo, practicando durante mucho tiempo y estudiándolo, porque durante un año estuve realizando un diplomado de actuación en el Centro Integral de Capacitación Actoral de Karl Hoffman, aquí en Caracas, y ahí estuve estudiando con Francis Romero, con Manuel Salazar, con Dayan Coronado, que fueron mis profesores, uno de actuación a cámara, otro de actuación integral como tal, y Francis Romero, que fue la parte de proyección vocal, ella me hizo estudiar mejor cómo trabajar con el diafragma y controlar la proyección de mi voz a través de la garganta, porque puede terminar que, si tú no tienes un buen ejercicio de tu garganta, puedes terminar doliéndote completamente, y termina siendo un desastre y te cansas muchísimo. Esos fueron parte de los primeros trabajos que yo hice, fueron esa comiquita más algunas películas de las que yo hacía figurantes. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su proceso creativo al momento de darle vida a un personaje? Bueno, tienes que ver las características del personaje, el contexto en el que vive, las personas con las que se relacionan, y cuál es la empatía que siente al interactuar dentro de la escena. Es lo más importante. Si el personaje está con una persona que le cae mal, no puedes dar un registro de voz cariñoso, dependiendo, claro, por supuesto, que esa sea la intención del personaje que suene cariñoso al momento, si es algo hipócrita. Por ejemplo, ah, sí, es encantador hablar contigo, contigo, me parece bien. Y después, cuando termine esa escena, está detrás de Otto contándole lo mal que le cae a esa persona. Esa persona no quiero volver a verla, ¿qué te ocurre? Jamás quiero estar con ella, cosas así por el estilo. Pero también ver depende, pues, en las series que he hecho, en las caricaturas que he hecho. Primero tengo que ver, en las caricaturas es muy fácil, siempre es muy comiquita, muy caricaturesco. Son las abuelitas típicas de caricaturas son, ah, no lo sé, eso no me gusta, quizás quieras otra galleta, chico. Bien, y inmediatamente sabes que eso mayormente suena a una abuelita en las caricaturas. Pero ya una mujer de 60 años, 70 años, para una serie o novela es completamente distinto. No se puede escuchar como a la abuelita de caricatura. Tiene que escucharse como una mujer mayor que, por ejemplo, tu típica tía abuela que te la conseguiste en tu casa, que está en alguna parte del pueblo viviendo. Tiene que sonar más o menos así. Y yo realicé una novela en la que tenía que tener este registro de voz durante todo un capítulo. Y la voz tenía que escucharse ronca, cansada, fatigada por la edad. Y también que se le vayan un poco los gallos, pero no tan exagerado. Entonces, tener en cuenta eso, el tipo de contexto. Si es una serie, tienes que tener muchísimo cuidado de cómo vas a tratar la voz del personaje. Si es para una caricatura, puedes jugar muchísimo. La parte de ser mucho más juguetón, más burlesca la cosa. Pero si ya es para una película y una serie, hay que tener muchísimo cuidado y estudiar muy bien el personaje. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, En promedio, ¿cuándo se demora uno en grabar una escena y qué tan tedioso puede llegar a ser? Uy, mira. Una escena... No hay una escena, no. Te voy a decir, toda una temporada de una serie puede durar un día completo o dos días, quizás tres días, dependiendo de lo larga que sea. Una novela, por ejemplo, una reciente novela que salió, que fue la de... Una novela turca que recientemente salió para una cadena llamada Pasiones, que yo interpreto al personaje de Ashlyn. Prácticamente lo estuvimos doblando en backstage a principios de año. Y ahorita, recientemente, es que estamos terminando de doblar la novela. O sea, es una cosa... Realmente fue un trabajo muy arduo terminar de doblar la novela porque había escenas que demandaban demasiado dramatismo, demasiado rompimiento de llanto y todo, pero durante el día se pueden grabar como un promedio de diez capítulos, quince capítulos a veces, pero ya a partir de esa hora termina cansando mucho. Y entonces es mejor tener un promedio de tiempo de descanso para poder seguir grabando. A veces las pautas pueden terminar siendo tres veces a la semana, dos veces a la semana. Ya depende del proyecto y ya depende del estudio que requiera que el actor esté siempre ahí. Especialmente cuando tú eres un protagonista, tienes que tener siempre... estar pendiente de que te llamen y más aún que el estudio tiene que tener tu disponibilidad para poder terminar el proyecto. Tú no puedes dejar un proyecto a medias. Eso es una verdad. Aparte que es algo poco profesional, no se ve bien. Entonces tienes que procurar que ese proyecto salga muy bien y que dar siempre en capa lo mejor de ti. Un capítulo, cada capítulo puedo terminar haciendo tres capítulos, dos capítulos, en dos horas o cuatro horas. Durante toda una pauta, durante cinco horas pueden salir, por ejemplo, unos nueve capítulos, dependiendo, claro, de la cantidad de líneas que se hagan. Por ejemplo, yo terminé siendo una narradora y la narradora me tuve que ir tomando durante todo el día porque ya el promedio de líneas de esa persona eran como doscientas líneas. Y hacer doscientas líneas, setecientas líneas, hasta el actor más profesional se cansa. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se hace para agravar y agudizar la voz sin causar los dolores en la garganta? Bueno, justamente lo que yo aprendí de Francis Romero eran los constantes ejercicios de respiración. El diafragma es el centro principal de nuestra forma de trabajo. Es lo que proyecta la voz, lo que saca la voz. Porque mayormente todo el mundo piensa que tan solo con respirar de manera pulmonar ya sacas todo. No. Los cantantes, los locutores, los actores, todo tipo de profesional que requiera poder tener un manejo de oratoria excelente, requiere y necesita practicar ejercicios de respiración. el diafragma. El diafragma, tomas el aire con la nariz, lo aguantas aquí en el abdomen y eso proyecta la voz de manera más elevada que lo que haces tan solo con gritar. No es el punto de gritar, es que se escuche la voz de manera proyectada. La garganta es un, una herramienta que nosotros utilizamos, que constantemente se cansa, que se irrita y si tú procuras que tu voz salga proyectada, tienes que tener muchísimo cuidado porque algunas personas lo confunden con gritar y eso puede romper la garganta y puede pasar días doliéndote y el trabajo que requieres hacer no sale bien por causa que desgastaste demasiado la garganta. Eso es algo que realmente procuro siempre en cada una de las pautas es tener mis días de descanso para poder hacer lo posible para que mi garganta no se canse tanto. Evitar tanto los ronquidos, utilizar tanto el gutural, porque hay muchas personas que se van a lo gutural para proyectar un personaje que sea un monstruo. Sí, para poder hacer ese tipo de registro es necesario escucharse así, pero si lo raspa demasiado con las amígdalas termina raspándote mucho la garganta y termina dañándote y termina siendo perjudicial. Es proyectar hacia arriba la respiración que se alma por encima de la lengua. Una respiración larga puede ser hay muchos ejercicios de respiración que ya serían más adelante cuando tengo pensado hacer clases de oratoria para los que estén interesados y eso ayuda muchísimo a evitar que la garganta se raspe tanto. Otra de las cosas que puede ayudar muchísimo a aliviarlas tanto las pautas que son largas y que la garganta se cansa es el agua. El agua ayuda muchísimo a no solamente aliviar los dolores de garganta sino también lo que es el saliveo. ¿Qué es el saliveo? En el caso del doblaje el saliveo son los chispazos que a veces salen durante una locución o una interpretación por ejemplo este sin sin colors lo mejor para ti y de repente se escucha en medio de esa locución un chispazo el operador lo tiene que quitar o el locutor lo tiene que volver a repetir y para evitar eso el actor tragó un poco de agua de manera inmediata el agua limpia los restos de saliva de la boca y de esa manera la voz se escucha más limpia más relajada y se evita los chispazos constantes de saliva. Ok ahora la siguiente pregunta es ¿se puede prescindir de la técnica de ponerse un lápiz o un corcho en la boca para desarrollar la dicción? No muchas veces pero siempre es muy necesario realizar esos ejercicios de dicción con el lápiz en la boca eso ayuda a que la lengua se ejercite y también te ayuda a que ciertas palabras y ciertas letras en las cuales tú tienes dificultad se pronuncien de manera más clara una de las letras que las que siempre he tenido problemas y todavía sigo teniendo problemas lo admito es la N esa es la letra que no se escucha durante las grabaciones que constitución orientación tengo que estar todo el tiempo resaltando la N a pesar de mis años para poder para que se escuche para que se sienta dentro de la grabación porque a veces el micrófono no lo capta a pesar de que tú piensas pero yo lo dije dije constitución no 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 se escucha y lo repites lo remarcas constantemente el corcho sirve muchísimo te hace abrir la boca porque muchas personas cuando hablan se limitan al movimiento de la boca porque o les da pena o no quieren que se vea la parte interior de tu boca no 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 hay que olvidarse de esos prejuicios uno tiene que abrir la boca para que se pronuncie bien cada una de las palabras que vas a decir ejercicios constantes de trabalenguas tienes que hacer también el corcho ayuda muchísimo este la N la R la N o sea todos esos constantes que te repitas siempre son necesarios y realmente es algo que me ha ayudado yo en la universidad estuve realizando varios ejercicios la oratoria con el profesor al sur que fue periodista de benedición y también fue orientador de oratoria de mister venezuelas y ellos él nos ponía en las clases a soplar una vela en la vela porque la vela para ver el nivel de proyección que tú tenías al soplar si tú tenías la capacidad a cierta distancia de apagar la vela con tu soplido y este y también nos ponía el ejercicio del corcho el ejercicio del lápiz los trabalenguas y hablar en público en delante de toda la universidad yo estuve que preparar un discurso ante toda la universidad pararme en cafetería no importaba si el rector o el decano de la universidad nos estuvieran viendo nosotros cada una de las palabras que teníamos que decir tenía que escucharlo hasta la persona de servicio y proyectar bien bien lo que decíamos ok ahora la siguiente pregunta es ¿cuántos años tienes en el doblaje? por el momento tengo nueve años en el doblaje ya ya se cumple yo inicié en 2014 en DAF estudio antiguamente Dolby ellos me dieron mi primera oportunidad ellos son mi casa madre los cuales los adoro realmente fueron muy buenos conmigo Maite Bolívar fue una de mis directoras favoritas y realmente adora a Maite Bolívar que si no lo saben fue Penny Drelfall es la voz de Penny Drelfall en la serie de Penny Drelfall ella me dijo muchísimas veces en muchas producciones de series de caricaturas de películas realmente adoro muchísimo el trabajo de Maite y la admiro muchísimo muchos actores de los cuales he podido compartir en DAF fueron Antonio Deli Rafael Monsalve la verdad con mis colegas Ángel Mujica realmente han sido muy buenos conmigo me han enseñado muchísimas cosas y yo estoy muy agradecida por esos nueve años que he estado tanto en el doblaje lamentablemente no me he proyectado como he querido o sea yo me siento un poco anónima en este momento sin embargo no quiero desmerecer absolutamente nada de lo que he hecho durante estos nueve años especialmente DAF después entré en Backstage después estuve en IDS durante un tiempo y he doblado tantas producciones como fue en IDS en Pirata y Capitano que fue una de las caricaturas más divertidas que hice en IDS porque realmente Pirata es un personaje tan lindo tan bonito tan divertido o sea su compañero este el señor Piña estoy tan me encantaba cada vez que hacía escenas con ese personaje y todas las ocurrencias de verdad que aparecían en cada capítulo me encantaba en ese momento cuando me lo dieron o sea a mí me hicieron un casting para ese personaje y yo cuando me lo dieron yo dije wow o sea que voy a tener que cantar sí buenísimo voy a cantar también qué bien esto es lo que yo quería hacer también la parte infantil y me gustaba muchísimo poder prepararme para el personaje este también que fue con otros personajes también que hice pero también no solamente fueron los personajes de las caricaturas sino las novelas las series las novelas turcas que constantemente siempre hago la ley de la tierra que hice el personaje de Dishle que es un personaje que tiene muchísimos secretos y me gustó muchísimo porque yo ahora es la parte del drama me encanta la parte del drama en el doblaje he realizado escenas divertidas he realizado escenas fuertes que honestamente creo que la entrevista no voy a decir mucho porque realmente no quiero poner muy tenso el ambiente entonces realmente ha sido muy bonito la verdad todo lo que he hecho tengo compañeros realmente maravillosos y admiro mucho su trabajo y realmente estoy muy agradecida por eso de haber iniciado esta carrera que me ha ayudado tanto especialmente a pagar una carrera universitaria como es la licenciatura en comunicación social soy licenciada en comunicación social graduada aquí en Venezuela y bueno a pagar el diplomado también de actuación soy actriz diplomada del SICA del centro integrada de capacitación actoral de Carl Hoffman y bueno sigo haciendo cosas hasta metí en modelaje y todas las cosas estoy iniciando como modelo novata en este momento muy bien ahora la siguiente pregunta es ¿qué opina en 2017? creo 2018 entre esos dos años y me lo dieron para grabarlo y fue realmente grandioso estuve haciendo parte de una de las temporadas como la cuarta temporada y la quinta temporada estuve haciendo de Pororo y recientemente el año pasado terminé de hacer como la sexta Pororo el pingüino tuve que adaptar el tipo de voz que necesitaba con Pororo al principio tenía como una voz un poquito más aniñada que parecía casi la voz de una niña no creo no hagas eso eso no me gusta ¿qué es lo que haces? no seas travieso y después procuraron que yo que tuviera una voz mucho más niña entonces ya Pororo no habla así sino habla así con un poco más ronquirita la voz tiene que ser un poco más de niño para que se escuche más niño y no como antes como lo que yo hacía antes este todos los todos los capítulos de Pororo siempre traen una historia nueva pero sobre todo voy a decirles una cosa Pororo es una persona es un pingüino demasiado travieso o sea le gusta hacer maldades le gusta le gusta meterse con sus amiguitos del valle o sea es alguien que procura siempre salirse con la suya de alguna manera Pororo siempre ha sido así este y bueno otros personajes infantiles fue Dino Cot que hay algo la amiguita rubia del personaje principal ese personaje estaba súper enamorado también del personaje principal siempre buscaba que el personaje principal la salvara que estuviera con ella este otro personaje fue Bubble en otra serie que ahorita no recuerdo pero cuando más adelante la biografía que tengo de Wikidoblaje la voy a actualizar para que lo vean Bubble también tenía el mismo registro de voz que en Milince pero mucho más agudo y fue mucho más demandante fue que ¡Es Bubble! ¡Es lo que quieren! Y este y ese ronquiditos constante con Bubble era muy difícil la verdad Muy bien ahora la siguiente pregunta es ¿Qué opina de moladidad del doblaje remoto ya que ahora todo es virtual? Bueno sinceramente me parece muy bueno porque algunas veces este los los autores de doblaje tenemos vida tenemos que ocuparnos de muchísimas cosas a la vez o sea unos no solamente unos trabajan de esto otros son este en su propio negocio o están trabajando en teatro y necesitan estar pendientes de sus ensayos entonces nada más tienen que prender la computadora y doblar en su casa claro que puede terminar siendo algo muy difícil ya que tienes que estar todo el tiempo pendiente de que no estén hablando afuera de que no hay un perro que esté ladrando que no hay un vecino que esté hablando fuerte porque tienes que estar pendiente que cada una de las tomas termine siendo buena y no se esté escuchando ese montón de ruido afuera entonces enclaustar la casa el cuarto de manera en que haya un sonido buenísimo para que no se escuche mal este todo eso o de que justamente gracias la persona que dijo ese comentario no vi muy bien o que se vaya la luz justamente porque aquí en Venezuela constantemente se va la luz de manera inesperada y yo una vez hice un trabajo para un actor este y tenía que estar grabándole constantemente y el el cliente lo quería para el día siguiente y entonces yo tenía que procurar que todo el trabajo aparte que estuviera limpio bien derrado que yo tuviera el tiempo suficiente para entregárselo a mi colega y que él pudiera entregárselo al cliente a tiempo y eso fue horrible porque la mañana me siente ok necesito descansar ya narré la mitad del trabajo que eran prácticamente como unas 250 líneas que yo tenía que grabar en ese momento o sea narrarlo todo perfecto este y a veces terminaba siendo más a veces terminaban siendo 300 líneas y yo Dios mío no puede ser bueno entonces en ese momento yo grabo durante el todo el día perfecto voy a descansar a la mañana siguiente voy a continuar grabando cuando a mediodía se va la luz y yo no puede ser y yo no he terminado de grabar esto y ya prácticamente el tiempo límite es a las 8 de la noche y cuando vuelve la luz acá y gracias a Dios que nada más se fue por unas 2 horas y pude terminar de grabar y se lo entregué de manera inmediata a mi colega que lo necesitaba de manera urgente o sea ha sido muy difícil para adaptarnos a muchos actores a este tipo de modalidad algunas veces este se me hacía muy fácil poder trabajar desde casa algunas veces no por causa del ruido o por causa del internet que es muy lento porque el material tenía que pasarme todo un día descargándolo y ya los estudios lo necesitaban para dentro de 3 o 4 días así que muchas veces puede terminar siendo beneficioso otras veces puede terminar siendo muy difícil sobre todo y yo preferí este año grabar de manera presencial para los estudios para evitar cualquier cosa pero si ya es algo internacional que ya que la persona que necesite algo de mí entonces tengo que grabarlo aquí en la casa muy bien ahora la siguiente pregunta es usted dicta o da clases talleres del doblaje por el momento no por el momento no pero tengo planeado hacerlo ya para el año que viene que a mí me encantaría que en serio que muchas personas este tuvieran ese conocimiento y no como tal no dar conocimientos acerca del doblaje es lo que puedo darles oratoria como como pueden conseguir este alguno de los estudios que requieren su país porque tocar este esto a los estudios no es nada fácil pero yo no yo no voy a decirles yo no yo no pretendo promocionar que yo voy a ayudarlos a conseguir un estudio porque eso sería una completamente una completa mentira y una completa estafa yo no conozco absolutamente nada de cómo se manejan los estudios de otros países así lo que puedo sí enseñarles son algunos de los métodos que yo sí he utilizado para poder conseguir algunos estudios este y grabar en ellos más no decirles mire llama tal persona o sea no no puedo decirles eso porque yo no sé dónde de qué lugar son o de dónde viven pero lo que sí puedo darles es que una de las principales herramientas es que estudian actuación lo dicen lo dicen muchos actores de doblaje lo dice la Garza lo dice Humberto Vélez o sea tienen que estudiar actuación chicos porque si no estudian actuación no tienen la capacidad para poder comprender y adaptarse de manera camaleónica a lo que requiere el personaje este y miras mira sus características un instante o sea antes o sea cuando yo inicié esto en el doblaje en Dolby a mí me dijeron o sea yo cuando tú ves el personaje tú tienes que verlo y ya inmediatamente tienes que estar sacando cómo es la característica porque ahí no nos ponen a ensayar de dos días un día no 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 este es el personaje que te dieron ok es una ama de casa bien ya vi las características tiene 30 años ok graba y ya ahí no hay ensayos ahí no hay repetición ahí no absolutamente nada viste que es una mujer de 30 años que tiene dos niños que está cansada y esa la voz promedio que le tienes que dar es de una mujer adulta con esas características ok ahora te toca grabar a una mujer que es aristócrata es una mujer altiva elegante la voz es suave nunca jamás esa mujer grita o levanta la voz cuando sea cuando cuando se dirige a los demás si lo hace es porque es algo muy grave entonces su voz no puede ser la voz del populacho tiene que escucharse elegante suave calmada todo el tiempo porque es una persona que que tiene sus modales a rajatabla así que por lo tanto tu voz tiene que sonar con esa misma característica muy bien ahora la siguiente pregunta es ¿qué opinan de los fandoms? fan doblaje hecho por fans buenísimo yo he conocido yo he conocido a varios colegas de actores de doblaje y chicos que quieren hacer actores de doblaje a través del fandom el fandom no es una competencia señores el fandom es algo que mira si antes antes de que ocurriera esto del internet de antes de muchas cosas una persona para poder realizar sus sueños uno tenía que ir a un estudio de doblaje o un estudio de cine o una una academia para poder hacer lo que le gusta y era muy limitado en cambio ya una persona con una cámara con un micrófono puede hacer lo que le gusta de manera inmediata este hay tantos chicos que han salido este con unas voces increíbles por ejemplo no recuerdo muy bien como es que se llama esta serie que están doblando que se llama Hello Boss algo así o Hell Boss Hell Boss que es una serie que está doblando Fasti y a mí me parece el trabajo de Fasti maravilloso es prácticamente un actor profesional a toda la medida y las voces que lo acompañan a él en ese trabajo de doblaje es absolutamente increíble a mí me fascina todo lo que ellos están haciendo este por ejemplo el actor de voz de Hishi de la voz oficial de Hishi también es muy bueno este yo a través del fan doblaje también terminé haciendo unas colaboraciones con Rodolfo Valderas que también es locutor profesional y muchos de los trabajos que ha hecho han sido maravillosos porque inició también como fan dover y ahora actualmente trabajo como locutor y publicista o sea es algo increíble lo que ha hecho durante años este y yo poder ser parte también de los actores de doblaje pero no tan en gran medida como otros actores como muchos de mis colegas como Ángel Mujica o este o Rubén León que son gente que bueno ya tiene más trayectoria que tener personajes que son mucho más conocidos que los míos pero sin embargo yo sigo aplaudiendo los quiero muchísimo este y yo yo estoy bandeándome de diferentes maneras de diferentes formas este y los fan doers realmente es algo maravilloso a mí me encanta en serio de verdad este todo lo mucho que que ellos hacen hay otro que a fan doer que yo colaboré recientemente no recuerdo muy bien el nombre este pero que hice una colaboración recientemente con él y fue grandioso la verdad pude contactarlo y hicimos algo el año pasado lamentablemente lo que hice yo con él no pudo ser publicado debido a los derechos de autor en youtube entonces bueno se borró el video pero sin embargo siguen cabina pues y espero que les guste Tebrax se llama el chico bueno se hace llamar en youtube no sé si lo conozcan por alguno de los fan doblajes que ha hecho para algunos cápsulas de robot chicken que él ha doblado este y me parece grandioso lo que ellos hacen porque es una práctica y es algo hacer lo que quieren al momento y realmente porque una persona con una cámara que tiene una cámara y quiere hacer lo que quiere si quiere ser actor de de cine o algo así prende el teléfono y ya quiere practicar cómo es que se va a mover ante ante el público ante el director ante todo es increíble ok ahora la siguiente pregunta es ¿cuál es el nombre de la película y serie en la que usted participó? nombre y película ok yo hice el redoblaje de el juego del miedo fui la oficial rodríguez este o fernando si te lo recuerdo muy bien otras películas uff que son que son muchas las veces que no recuerdo hubo festival de sangre que fue una película de miedo también yo hice la voz de la rubia o sea hay muchos personajes que ahorita de verdad o sea se me olvidan completamente pero en varios uno fui la protagonista otro fui la coprotagonista en otros me moría demasiado pronto así que muchos no recordaban el nombre la verdad muy bien ahora la última pregunta es ¿tú haces acento neutro? todo el tiempo es justamente lo que trabajo durante este tiempo es acento neutro lo que pasa es que como hay cierto acento que a veces dicen que yo tengo que es un poco caribeño porque bueno soy venezolana y la parte del caribe es la que es la más cercana a mí y todavía suena un poquito pero procuro siempre utilizar el acento neutro para lo que es la parte del doblaje porque es necesario pues es lo que más usamos este pero el gentilicio que se utiliza en la hora de doblar puedes terminar diciendo automóvil o carro dependiendo de la región puede terminar sonando muy regionalistas carro o a mi cuarto y cambian a cuarto por no no quiero que se escuche cuarto quiero que se escuche habitación iré a mi alcoba este procuran que no se escuchen tanto a la hora de traducir los guiones que no se escuche tanto el regionalismo muy bien ahora vamos a pasar a los tres niveles que vamos a jugar a las trabalenguas ¿listo para jugar a las trabalenguas? sí vamos pues perfecto este es el chico así que ¿qué eliges? fácil o difícil oh por dios fácil o difícil bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con el fácil muy bien haremos tres trabalenguas fáciles y la primera es Pablito clavó un clavito ¿qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito ¿qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito muy bien Angelita ahora ok muy bien la segunda trabalengua es zorro zorro pide socorro con un gorro ¡ay por dios! zorro ¿qué? zorro zorro pide socorro con un gorro zorro pide socorro con un gorro muy bien ahora la última trabalengua es Pedro Pablo pintor portugués pinta pequeños paisajes para poder pasar por París ¿qué? oh my gosh ¿puedes repetirlo por favor? ok Pedro Pablo pintor portugués pinta pequeños paisajes para poder pasar por París Pedro Pedro Pablo pintor portugués Pedro Pablo pintor portugués pinta pequeños paisajes para pasar por París muy bien haremos el segundo nivel que vamos por las adivinanzas ¿estás lista? ok muy bien ok vamos la primera es ahora aparece plata nos abre la cortina y verás lo que es ahora aparece plata nos abre la cortina y verás lo que es abre la cortina y verás lo que es sí ok el sol el plátano muy bien ahora la segunda adivinanza es cuando ya vi sale sol todos los colores tengo yo el arco iris muy bien ahora la tercera adivinanza la tercera adivinanza es con su largo cuello pasea muy feliz solo si fueras mosquito le verías la nariz con su largo cuello pasea muy feliz como si fuera mosquito le verías la nariz Dios mío me imagino una cosa extraña te diría una pista una pista porfa es un animal que tiene con un largo cuello con manchas ¿qué es? la jirafa muy bien la última adivinanza es abre su sabor bastante duro a su piel y si lo quieres tomar tendrás que estrojarlo bien ok el limón si el limón muy bien ahora pasamos al el último nivel que se llama el juego de basta ¿listo? ok ok vamos pues tú vas a decir a yo le digo basta y tú eliges una letra ok comencemos a no basta ¿basta? ¿basta? y eliges una letra ok ya va pero no entendí disculpame la verdad ¿basta qué? ok elijo una letra sí de la palabra basta ok de la palabra basta la T sí muy bien ahora nombre con T Teresa apellido con T Torres país con T Turquía muy bien color con T turquesa fruta con T tamarindo muy bien cosa con T tetera animal o ave con T tortuga muy bien ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos ok la B recuerda que tienes que decir A A A ok A basta ok la letra que elijo es la P sí de burro B ah ya la 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 B muy bien nombre con B Benito apellido con B Bermúdez país con B Bélgica fruta con B mmm ah no sé una fruta con B cuál sería me rindo la verdad sí si no tienes fruta con B le damos paso sí paso paso muy bien cosa con B burbujas muy bien animal o ave con B mmm ballena muy bien color con B le voy a decir blue es blue ah creo que no se me ocurre un color con B burro no se me ocurre un color con B burro a blanco muy bien gracias chicos muy bien muy bien chicos perfecto ahora pasamos a la última letra que eliges y comencemos ok a basta ok vamos a ver esta vez elijo la R muy bien nombre con R Romina apellido con R Ramírez país con R Rusia fruta con R mmm fruta con R rojo no se no se me ocurrió fruta con R fruta con R no se paso 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 muy bien cosa con R mmm rodillo eh animal o B con R eh animal rabi pelado es un animal aquí en Venezuela rabi pelado y por último color con R rojo muy bien felicidades Angélica obtuviste eh mil doscientos puntos bien me encantan muy bien ahora me encanta la verdad ahora ya es momento de las preguntas de los fans listo para las preguntas de los fans Angélica de los fans bien bien pongan su pregunta chicos hay levantado sus manitos en este momento y ahora vamos por la primera que vamos con Leandro escuchamos uy perdón bueno hola eh Angélica como estás hola bien es un gusto de conocer mi nombre es Leandro un gusto Leandro igual bueno quiero hacerte una pregunta te voy a decir como voy a decirte como tres preguntitas aquí va la primera pregunta es ¿en qué año empezaste el doblaje? en dos mil catorce yo inicié en en ese momento cuando se llamaba Dolby ahora DAS Studios yo inicié allí ok entonces iniciaste en el dos mil catorce ok ok bueno la segunda pregunta es eh para ¿puedo ir a la segunda pregunta? sí la segunda pregunta era eh ¿seguís haciendo doblaje en este dos mil veintiuno? sí por supuesto seguí haciendo doblaje hay varios doblajes que espero que vean muy pronto de una novela turca que hice este también varias producciones que estoy grabando recientemente y espero que las disfruten yo dentro de poco en Cabina Post voy a ir anunciándola ok bueno la tercera pregunta es ¿cuál fue tu película favorita de Disney Pizza o Dream Wars? que si si te gustaba ver si alguna viste de Dream Wars voy a decirte que mi favorita es El Dorado adoré esa película y me encantaba yo siempre la repetía El Dorado es magnífica El Dorado fue grandiosa la música la animación es impactante me gusta mucho claro por supuesto también El Príncipe de Egipto es buenísima de Pixar honestamente no no tengo una favorita por ejemplo pero la que me inició por ejemplo la que la que me inició eso continúa ¿qué ibas a decir? ah claro ah ok este la primera que vi cuando recuerdo que se estrenó fue la de Toy Story la primera y la veíamos en VHS y yo la vi siempre pero de la favorita Disney mi favorita mi princesa favorita es Mulan porque es una representación increíble de mujer aguerrida y un ejemplo a seguir bueno para mí fue mi ejemplo cuando era pequeña y yo adoraba Mulan la fortaleza que mostraba esa mujer bueno la la bueno la otra pregunta es ¿qué autores de doblaje conociste? conocí Rubén León es la persona más maravillosa del mundo miren honestamente tiene una cara de villano hace villanos interpreta villanos porque ese señor ha interpretado varios villanos también ha participado en la cinematografía venezolana como una persona que interpreta un personaje malo este azulino tan rosa interpretó a al esposo maltratador de una mujer pero sin embargo en persona es la persona más maravillosa del mundo ese hombre realmente o sea adora siempre tener una buena conversación te abraza de de forma muy cariñosa siempre está atento tiene una excelente energía a la hora de grabar y lo adoro muchísimo con Ángel Mujica este realmente es un colega muy grandioso me encanta tener charlas con él cuando cuando cada vez que lo puedo tener una oportunidad de grabar o hablar con él este y Ángel Lugo también varias veces en algunos proyectos este es un excelente actor también y bueno pues o sea a muchos les tengo respeto a Claudia Neto también le tengo muchísimo respeto él él es una maravillosa hay varios actores que les digo actores de doblaje que cinematografía venezolana Rubén León no solamente es uno de ellos sino Antonio Deli que lo recordarán como la voz del profesor Garrison él estuvo participando durante mucho tiempo en Odanas y también en cinematografía venezolana también este Rafael Monsalve la voz de Huaco que es una persona maravillosa la cual he compartido mucho de hecho una vez compartí con él en su en donde cerca donde él vive y este es una persona que está muy activa en el teatro venezolano que está siempre buscando qué hacer o sea que está participando en grandes producciones con actores de aquí de Venezuela y son gente grandiosa la verdad bueno y de México conociste alguna vez autores de doblaje México alguna vez bueno este lamentablemente no a tantos pero sí conocí a uno en persona y fue a la Logarza fue antes de que de que yo iniciara en el doblaje yo lo conocí en la convención del Comic Con aquí en Caracas cuando se hizo hace muchos años creo que fue en 2015 2013 y realmente es algo maravilloso haberlo conocido porque él me dejó un recuerdo grandioso este yo estaba muy nerviosa la primera vez que lo conocí o sea esa foto la guardo como un tesoro porque yo lo vi antes de que iniciara la convención lo fui y o sea yo estaba en el Círculo Militar de Caracas que es un un lugar grandísimo me fui a cambiar me hizo un cosplay improvisado de FIFA que fue una locura este y lo vi con su mamá y yo oh por Dios es él es la Logarza es la Logarza tengo que ir a saludarlo tengo que ir a verlo y estoy corriendo con él y yo Lalo hola mucho gusto mi nombre es Angélica soy una gran fan tuya porque yo estaba enamorada de su voz por causa de que él fue durante mucho tiempo la voz de Ichigo Kurosaki entonces yo lo conocía por Ichigo y por Gaara del desierto y yo estaba enamoradísima de Ichigo y estaba enamoradísima de la voz de Lalo entonces cuando lo vi en persona fue absolutamente muy amable estaba dispuesta a tomar fotos conmigo estaba dispuesta a ser o ser un autógrafo conmigo lastimosamente no teníamos en este momento para realizar el autógrafo pero cuando llegó la hora de entregarle autógrafos a los fans inmediatamente buscamos en qué momento él estaba puesto al sitio para él realizar los autógrafos y entonces yo me puse de las primeritas para poder obtenerlo y yo estaba muy feliz yo quiero el segundo autógrafo de él la verdad quiero poder trabajar algún día con él que me dirijan a algún proyecto o algo o sea sería volver a reencontrarlo y ya hay que darnos cuenta que somos que somos parte de la misma industria es algo grandioso ok bueno y también conociste alguna vez a Germán López el actor o conociste alguna vez Germán López este lamentablemente desconozco quién es en este momento pero voy a averiguarlo no 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 lo conozco no lo conozco voy a averiguar el nombre ahora que lo nombras y voy a conocer un poco más acerca de él de hecho habló de Germán López el actor mexicano que él hizo la voz de 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 él hizo la voz de Justo en Coraje Perro Cobarde y muchos personas Germán López discúlpame la verdad no lo recordé cierto doscientos o sea si recordé que recientemente se estuvo la 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 noticia acerca de su muerte no lamentablemente no lo conocí pero yo admiré el trabajo de Germán López durante mucho tiempo cuando era pequeña o sea todas las las voces que él hizo hizo el papá de Dexter hizo la voz de Nemo hizo unas voces grandiosas esa voz de Marlene o sea era prácticamente un maestro para muchos los actores mexicanos este de la vieja escuela y o sea fue alguien que bueno como muchos ya saben lamentablemente falleció este pero sin embargo su trabajo va a ser recordado admirado y apreciado por las nuevas generaciones y gente como yo que creció escuchando su voz en diferentes proyectos caricaturas pues o sea vamos a recordarlo siempre con mucho cariño claro lo recordaremos siempre a Germán López que ha muerto el domingo realmente disculpen chicos la verdad este silly de mí o sea que recordar tantos nombres cuando me dices ya la voz o sea inmediatamente ya la relaciono pero de verdad disculpen chicos este por no haber recordado ese ese nombre yo realmente me impacté muchísimo porque ha sido durante el año pasado y este año hemos tenido varias pérdidas importantes dentro del doblaje y eso ha sido wow este muy lamentablemente muy triste gracias a Dios no es una muerte tan fuerte como fue la la muerte de la pérdida que tuvimos el año pasado con la voz de Gohan este que lamentablemente fue una muerte muy trágica yo hice una escritura un reportaje acerca de él que bueno ya es alfonso a Mendoza lamentablemente lo perdimos de una manera realmente trágica y esa muerte fue realmente muy dolorosa este pero es una persona que recordaremos siempre por su trabajo por su entrega eso fue algo muy doloroso la verdad y bueno nada más queda recordarlo a muchos de ellos con mucho cariño y seguir adelante con con nuestro trabajo porque bueno como dice Freddy Mercury el show debe continuar ok bueno recordaremos siempre a Germán López que murió el domingo que ha muerto de una enfermedad que se llamaba que se llamaba la columna vertebral de la columna vertebral es una cosa cuando las personas tienen un dolor de la espalda y bueno él murió de esa enfermedad Germán López murió en esa enfermedad pero que en paz descanse ya está en el cielo pero bueno eso lamentablemente eso es algo que que bueno ya las personas o sea recuperarse de una pérdida así duele muchísimo ir procesándola poco a poco y aceptarla este es algo muy doloroso pero que realmente les deseo lo mejor a las familias es de del actor que esta pérdida no es alguien que realmente se haya ido para siempre sino que ha dejado un legado bellísimo a todos los actores de doblaje tanto los mexicanos como los venezolanos que hemos escuchado su trabajo y este realmente ha sido muy triste enterarse de esa noticia pues para cerrando el año de manera tan cerrar el año de una forma triste pero sin embargo hay que celebrar todo su trabajo no hay solamente hay que recordar su muerte con tristeza sino hay que celebrar su trabajo lo que hizo en vida sí salud estoy tomando juguito salud bueno salud salud con agua ok bueno bueno y para finalizar voy a escribir mi pregunta bueno y para finalizar voy a escribir mi pregunta en el chat de de aquí pero no se preocupen que no voy a dejar que se traguen todo esto no voy a esperar que se traguen todo esto así que Diego voy a escribir mi pregunta prepárense chicos pónganles pero que sea rápido porque tienen que pasar a otras preguntas bien pasemos a otras preguntas uy Leandro se trabó no puede ser que Leandro se trabó estoy aquí porque tenía problemas tenía fallas de conexión pero bueno Leandro tú vas a escribir por el chat mientras que vamos a pasar para otra pregunta ya estoy terminando solo me falta un ajuste más y ya está me falta el personaje y nada más ok ya me ya falta poquito 50 mil horas Leandro escribiendo después 37 mil Leandro escribiendo después bien ahorita te ponemos Leandro este pero muchísimas gracias me encantaron tus preguntas vamos a continuar con otra persona muchas gracias Leandro me encantó tus preguntas bueno ya 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 lo estoy publicando a ver listo ya está listo Diego ya puedes leerla disculpame si ya no pude estar todo el tiempo ya la empiezo a publicar ya puedes leerla aquí dice que le mandaría su saludo a las dos hermanas que son Marina Belén y Leandro con la voz de la gente Lincey el juego de miedo ok hola ese asesino en cualquier momento aparecerá no se preocupen chicas lo vamos a encontrar hermanas ¿cómo se llaman las hermanas? bueno si Diego nos pregunta pues yo digo pues mi nombre bueno Marina y Belén Diego si quieres pregúntame y yo Alina y Belén sí y a Leandro Marina Marina y Belén sí y para mí bueno un saludo un saludo Leandro y Marina estoy aquí investigando en lo más cóndito esta investigación tiene que terminar acompáñame chicos vamos a atrapar al asesino muchas gracias por el saludo se lo agradezco mucho así que igualmente un placer este es tu personal cualquier cosa saludos que quieran hablan con los chicos de Voz de la Fama con ellos estoy cotizando los saludos personalizados ahí pueden encontrar mandar un guión este para cada uno de los saludos comuníciense con ellos que les van a llegar unos audios de calidad con el personaje que ustedes requieren ok bueno Angélica cuídate mucho y que el virus no te contagie y que para este para este 2021 y para este 2022 que ya se está acabando el año espero que el 2022 sea mejor y seguir en el doblaje para este 2022 así así te mando abrazos y besos muchas gracias gracias un beso para ti y para Marina también te espero te espero y vean que sigan en Cabina Post en Instagram y en TikTok y muy pronto más adelante vamos a retomar Cabina Post para YouTube para que vean algunos contenidos que no solamente es acerca de doblaje sino de muchísimas cosas más a las cuales me dedico como periodista así que gracias de verdad un placer conocerte dentro sí igualmente cuídate mucho Angélica igual que tenga sí que tenga unas felices fiestas y que y te deseo una feliz Navidad incluso también te deseo un feliz año nuevo un saludo gracias y a todos en casa Dios te bendiga cuídate sí tengo familia también un saludo para tu familia también gracias Leandro por la pregunta ahora pasamos con Edgardo que es la segunda te escuchamos hola Angélica lamentamos ya que estuve por Leandro que estaba tan larguísimo perdóname por desesperar hola Angélica bueno yo mi nombre es Angélica pero mis amigos me llaman ya tengo 23 años sigo aprendiendo a ser actor de pan doblaje ok he doblado muchos personajes que los adoro muchísimo tengo muchos personajes favoritos que los amo tanto yo doblé a Sonic de la película ya la secuela ya lo grabé también doblé a coraje cobarde en el piloto bien que nomás eso es muy poquito porque los gritos y las expresiones que no pude hacerlo porque me irrita mucho la garganta por eso no podía claro porque me conservé con el idioma original que es interpretado por un actor famosísimo en inglés se llama Howard Hoffman ok hace radios como lo decía mi maestro Galvez si lo conoces mi maestro no no realmente no este bello tú lo tratas de hacer lo que estás haciendo en el doblaje tú tratas de hacer imitación o actuación porque ambas son cosas muy distintas recuerden los actores de doblaje no realizamos imitación de ningún tipo a menos claro por supuesto adaptar lo que se hizo en la versión original pero cuando son proyectos nuevos en los cuales estamos viendo las características del personaje tenemos que hacer lo posible para darle parte de nuestra personalidad al personaje ¿entienden? porque una cosa muy distinta es ver e inspirar lo que hizo el actor original pero tú frustrarte porque no te porque no te sale igual ¿entienden? entonces tú puedes doblar a coraje el perro cobarde tú puedes doblar a sonic pero si tu registro de voz no llega al del coraje o no llega al de sonic ahí te vas a seguir ilustrando muchísimo puedes imitar muchísimo y practicar muchísimo para que te suene pero no te va a salir igual porque tu registro de voz no es idéntico al actor original ¿entienden? puede salir algo parecido pero idéntico idéntico jamás te va a salir tú eres un actor y te adaptas a las características que tiene el personaje ¿verdad? no niego y jamás que tu personaje que el fandoblaje que tú haces porque yo quiero encontrarte de hecho en el chat porfa déjame para ver tu trabajo que me gustaría verlo este porque en verdad me parece buenísimo porque el fandoblaje como les dije es como una forma de práctica y también algo que les puede llevar a muchísimo más ven a Scardi que prácticamente inició el fandoblaje y mira todo lo que ha hecho es algo increíble la voz de Scardi y la voz de muchos actores de fandubres españoles que también hacen un excelente trabajo te verás hace un excelente un registro de voz increíble que tiene ese chico y unas prácticas buenísimas Rodo también inició con la parte del fandoblaje y mira todo lo lejos que ha llegado o sea tú estás haciendo ¿cuánto tiempo llevas haciendo fandoblaje? creo que hace tres años que aprendí pero no estoy imitando sino estoy creando mis voces de personajes solo pensé crear mis propias voces de personajes era un toque diferente claro, claro, claro eso es lo prioritario eso es lo que tienes que siempre tomar en cuenta pero también otra cosa que tienes que también tomar en cuenta es la actuación o sea tienes que tener tienes clases de actuación no, yo siempre aprendo actuaciones en fandoblajes pero es que yo aprendí como interpretar los personajes y pensar bien que tono me gustaría que meto a mis personajes que me gustaban ok pero ok es bueno lo que tú haces pero vamos a estar claros una cosa te puedes terminar limitando ¿entiendes? en solamente imitar lo que hace el actor es necesario que practiques que busques un profesor de actuación porque tú tienes que conocerte a ti ¿entiendes? conocer las características tuyas conocer en qué modo para desenvolverte porque si alguna vez Dios lo quiera termina siendo actor de doblaje este tú no vas a terminar haciendo o repitiendo otro actor que si terminando volver a ser a Coraje o terminando volver a ser a Sonic Dios quiera que termines haciendo la voz de Sonic pero no todo el tiempo en el trabajo en el futuro que vayas a tener no siempre vas a tener esos personajes los personajes que vas a encontrarte son ¿cómo se llama? Cartero 1 Mensajero 2 Panadero 3 y ninguno de ellos es la imitación de algo sino algo parecido a tu registro más con un contexto en el que ellos se desenvuelven que si están tristes están enojados están felices y adaptarlos a eso y la actuación te va a ayudar principalmente a eso una clase de dicción también te ayuda muchísimo a eso a conocer exactamente cómo es que vas a proyectar la es como lo que está en el guión ¿entiendes? entonces la actuación siempre es algo necesario tienen que aprender la actuación es muy bueno lo de fandoblaje es verdad pero también es necesario completarlo con un poco de actuación por más que imites el personaje te vas a limitar muchísimo es como una vez que dijo Juan Guzmán Juan Guzmán es un excelente actor y ha dado muchísimas clases a diferentes futuros actores de doblaje y hay actores que le llegan ahí que tienen una voz prominente bellísima de galán o sea algo de radio pero hay veces que un personaje tiene que ser adaptativo una persona tiene que ser adaptativa porque no toda la vida vas a ser el galán de novela o toda la vida vas a ser el mismo personaje caricaturesco que siempre habla así con ese mismo tono de voz todo el tiempo no todo el tiempo vas a ser ese tipo de personajes tienes que saber ser camaleónico al momento de trabajar con un personaje que te vayan a dar si es un papá si es una mamá si es este escenito del espacio que tiene una voz chiquita o tiene una voz gruesa porque es algo imponente o cosas y lo tienes que saber comprender de manera inmediata cuál es la característica de la voz que tú vas a darle ¿entiendes? eso es lo que está muy bueno tu trabajo lo que estás comenzando a hacer porque es una práctica porque es un ensayo porque es una preparación y si continúas preparándote vas a ser excelente porque estoy segura que tienes un excelente potencial y realmente quiero ver tu trabajo para ver qué es lo que has hecho durante estos tres años sí, entiendo y la pregunta es ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en el doblaje? mi mejor experiencia en el doblaje wow bueno lo que pasa es que todo el tiempo cada vez que estoy trabajando en doblaje es una experiencia distinta pero yo estoy muy agradecida por pertenecer a este gremio y haber conocido a personas tan maravillosas a lo largo de los años pero me dan la oportunidad de acercarme a lo que es mi verdadero sueño que es la actuación porque yo no solamente quería ser actriz de doblaje también quería ser actriz de telenovelas de películas y quiero seguir siéndolo quiero seguir trabajando en eso de ser actriz de teatro o de algo este y por el momento el doblaje es lo más cercano que he tenido de eso cuando tengo la oportunidad de hacer papeles tan bellísimos como es la la esposa del emperador de China que fue un momento de actuación que me conmovió porque era la despedida de ella a sus sirvientes porque en cualquier momento iba a ser trasladada a una casa por los japoneses que la tenían prácticamente secuestrada y encarcelada a la familia imperial china este y me conmovió porque en ese momento ella tenía que el sirviente se agachó ante ella y dijo no por favor no te agaches no más referencias no más protocolos solo es momento de partir y se va y a mí casi me dan ganas de llorar en ese momento porque me conmovió muchísimo la actuación de ella este y los momentos que he vivido también con mi directora de doblaje que es Maite Bolívar que Maite me ha ayudado muchísimo a lo que es sacar mejor la parte de la actuación porque ella es magnífica este y mucho de las series que hice fue bajo la dirección suya que fue Milf Smith que durante mucho tiempo lo doblé para Showtime este y el personaje era irrevelente sacaba cualquier tipo de situaciones locas en las que yo tenía que sacar todo el nivel de actuación posible y dirigido por Maite era algo absolutamente grandioso con las novelas turcas que he doblado también porque ese nivel de dramatismo que tienen en Turquía es buenísimo de una situación sacan miles de situaciones y yo no, no espera, espera calma 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 y he llorado he reído me he enfadado también como los como los personajes o sea sacar toda esa capacidad actual que tengo en cada uno de ellos es algo magnífico son los momentos más grandiosos que vivo eso sí me agrada porque yo siempre yo adoro hacer fan doblaje a mí me encanta hacer doblajes soy un mega fanático de Mario Castañeda la voz de Goku yo lo conocí dos veces y conocí a Gerardo Rogero conocí a Rosy Aguirre las voces de Sailor Moon que me gustaba ese anime lo amo muchísimo Sailor Moon y Dragon Ball Patricia Acevedo Patricia Acevedo y Patria Acevedo sí también conocí a Pati todo el mundo dice que yo tengo el recaso y registro de voz de Patricia Acevedo por la voz de Mil por la voz de Angélica por la por esa voz pues o sea todo el mundo dice no es que se parece mucho a Angélica Picos o sea la voz que hacía Patricia Acevedo cuando yo dice a Milinsen o sea era muy parecido a Angélica Picos este porque yo adoro y todo el mundo cuando yo era chiquito siempre me decían Angélica ay Angélica Angélica la de Rolex Angélica Picos y yo no yo no soy Angélica Picos de verdad o sea son grandiosos todo el trabajo que han hecho en México y yo me encantaría poder estar cerca del trabajo de doblaje que se hace allá en México también o sea pero yo no desmerito para nada el trabajo que aquí hacemos en Venezuela tú eres mexicano como tal tú eres mexicano sí vengo desde Monterrey Nuevo León ay qué bueno un saludo para Monterrey y te mando un gran saludo porque bueno así como me suenas yo soy la voz de Sonic de la película utilizo mi voz ser yo mismo porque eso fue lo que me pidió mi amigo Raimundo quiere que sea como que sea como velocidad sonica ok así ahora como Sonic de la película con mi propio estilo y Alex el rey del inframundo suena como más grave y malvado sí 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 es más grave pero a mí me encanta el trabajo que hizo Trujo durante mucho tiempo o sea ese señor o sea es increíble lamentablemente no he podido conocerlo pero o sea su voz de Robin Williams su voz de El Genio su voz de 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 Hades es una maravilla a mí me encantaba imitar cada vez que vi la película de Hércules a Megara o sea para para poder practicarla yo silenciaba el DVD escuchaba parte de su voz y yo imitaba todos los diálogos que hacía Megara junto con él porque no se sabe de pieja cabeza una película de Disney para remitirlo y es prácticamente eso pues me encanta el el trabajo de ese señor y la voz o sea es tan siniestra tan 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 divertida tan un toque tan bonito que tiene o sea me parece absolutamente maravilloso este y la voz de Robin Williams que o sea se escuchaba jocosa como ese tío cariñoso que todo el mundo quiere tener o sea realmente es alguien que se adapta a todo tipo de trabajos tan tan grandiosos y también fue la voz de la de 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 señor Sheffield y de la nana fine este y era algo completamente distinto a Hades que era más caricaturesco más todo a señorita fine y esa esa voz así que tiene él pues o sea realmente es grandioso bueno el Hades que escuchaste mi voz no era el mismo de Disney sino era del anime que se llama los caballeros del zodíaco elienzo perdido porque la oficial la dobló Arturo Castañeda ah ok era más un poco grave un poquito bajo pero joven y tú no te referías a ese ok te referías a ese Hades entonces si yo doblé a ese para doblaje de los canvas lo he doblado ok que así como habla como Hades ajá pero yo detesto hasta el tema de Pegaso ok así hablaba así hablaba que es mi propio estilo ok ok bien bien si se escucha un registro más juvenil si como es el cine siniestro este pero ten mucho cuidado de nuevo la actuación es siempre necesaria es siempre estar pendiente de las características del personaje cómo se mueve el contexto porque tú no puedes decir por ejemplo digamos una frase pásame el agua entonces es un ejercicio que me hicieron a mí en la actuación por ejemplo decir pelota repetirlo en diferentes características yo puedo decir por ejemplo di pelota feliz pelota y después triste pelota después enojado pelota ¿entiendes? o sea es la misma frase pero en diferentes tipos de tonalidades y emociones y tienes que tener muchísimo cuidado sí a ver creo que Moisés Blanco me dice te queda excelente la voz de Alón de Hades enseño muy buena interpretación la tienes la tienes la verdad porque en verdad tu voz es muy juvenil y es una voz que puede si tiene más experiencia si sigue practicando puede tener un nivel actuar fue lo que me dijo el maestro Gálvez me dijo que deja al aire antes de grabar tengo que dejar aire al aire y concentrarme en más meterme en el personaje como lo dice como actúa como es la adicción que tengo que tener cuidado de aprender la adicción bien de lo que dice el personaje claro y siempre le hago yo no escucho los consejos que me dijo mi maestro Gálvez es la voz de Chucky de Curse of Chucky yo le hice que hace lo que me pide y lo cumplí bien y me felicitó y digo que le gustó mi trabajo bien mira sigue escuchándolo y sigue escuchando esa persona y esta actuación para que puedas aprender muchísimo a mayor profundidad este tus sentimientos de cómo aflorar esos sentimientos también controlarlos porque una de las cosas de las que a mí siempre se me se me señaló fue que yo era muy sobreactuada entonces es algo que me he ido controlando con el tiempo porque una cosa es el contexto o sea ver bien el contexto del personaje que puede que esté llorando pero no quiere decir que sea un llanto desgarrador que tú tienes que matarte y que te devuela la garganta durante más tres días o sea tienes que verlo es un llanto y una de las cosas que me dijo Maite Guedes una de las cosas que más impacta no es que tú llores es que tú Maite Bolívar una de las cosas que más te impacta no es que tú llores es que tú contengas el llanto que tú estés a punto de llorar pero que no llores pero sin embargo tengas como esa rabia contenida esa tristeza contenida que quieres aflorar y que se dan unas cuantas lágrimas eso es todo pero o sea es como una cosa de tú me arrepiaste todo tú fuiste un desgraciado eres alguien sin corazón tú me lo arrebataste todo eres un desgraciado eres alguien sin corazón aguantarte esas ganas de llorar es lo más impactante a ese a ese ok si lo llevas todo y aquí lo contienes porque no sabes con qué intención viene la persona es algo completamente diferente y eso es algo que me ayudó muchísimo porque está bien entregarlo todo pero también es bueno dejar a la gente con más ¿entiendes? no mostrar todo sino un poquito para que aquí viene algo aquí viene algo aquí viene algo ir escalando 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 la emoción hasta que llegue el clímax y después saber cómo ir bajándolo o sea de dar a una profunda tristeza a una gran alegría ¿entiendes? entonces dejar ese súper enojo a ir bajando 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 enojo hasta que llega un momento de lucidez que es una calma y proyectarlo eso en tu boca también tomate tus pausas porque a veces cuando estás doblando el personaje puede estar muy enojado en una escena pero en la siguiente está calmado entonces todo lo que tú viste en esta primera escena y todavía tienes el enojo de la primera escena tú lo puedes llevar a la siguiente porque todavía se puede escuchar tu voz de enojado digamos que por ejemplo es no quiero verte eres una persona desgraciada que no sé qué tal viste aquí estás enojado a la siguiente ¿me puede por favor dar un vaso de agua? ¿enviste la el cambio radical me puedes tener algo completamente distinto no puedes decirle a la persona que no tiene nada que no me perdió ¿me puedes dar un vaso de agua? no puedes sino ¿me puedes dar un cambio un vaso de agua por favor? o sea es más calmada la situación es completamente el contexto cambia y tú tienes que calmarte un segundo decirle a la persona que te está dirigiendo vamos a calmar un segundo un minuto para ver estudiar el contexto y continuar con la escena sí y no solo dobleades también a Sonic y con Ángel Perro Cobarde también doble a Spiderman de Tom Holland grabé el tal Spiderman que trabajé con unos compañeros de un amigo mío se llama Alberto Rubio muy bien y así hablaba como Spiderman me llamo Peter Parker pero soy tu amigo buen vecino el hombre araña ese es de la la se llama del Spider-Verse de ¿esiste el doblaje del Spider-Verse? sí apenas voy a ir a ver la película no voy a ir pero apenas vamos a ir a verla pero acá ya pronto la voy a ver ay qué bueno disfrutenla que es magnífica no voy a darle spoiler aquí sí muchísimas gracias Angélica te agradezco mucho y seguiré esforzándome mucho el doblaje qué bueno que te gustó mucho mis voces no tranquilo la verdad quiero ver tu trabajo sígueme en cabina post este en Instagram en TikTok muy pronto en YouTube vamos a retomar YouTube muy pronto este si quieres mandarme algún mensaje a través de mi de cabina post en Instagram lo voy a recibir con mucho gusto porque realmente quieres seguir tu trabajo que estoy seguro que va estoy segura completamente que tú vas a ser un actor maravilloso y va a crecer muchísimo hay que esforzarse de verdad por lo que queremos a seguir trabajando en eso ahorita tu voz es muy joven y tiene poca experiencia pero esa experiencia se gana con la dedicación si continúa así si lo que estoy viendo es mira esta sola es la punta de la iceberg va a ser absolutamente algo magnífico entonces sigue practicando escuchando tu maestro porque vas a ser muy grandioso es lo que haría Angélica te das con mucho sígueme en mi Instagram se llama por supuesto sígueme para que te mandaré mis pruebas perfecto perfecto mándalo a través de cabina post y yo te sigo a través de cabina post en TikTok estamos también para que veas no solamente que soy actriz de doblaje sino también que hago muchísimas cosas más soy licenciada en comunicación social estoy ahorita en este momento iniciándome como modelo como modelo novata así que podrán imaginarse algunas de las cosas que he hecho durante el año que les gustaría ver soy actriz diplomada así que muy pronto si están interesados también en clases de oratoria podríamos hacerlo también aquí en Zoom para que me escuchen y vean que tengan alguna práctica alguna cosa que quieran hacer mire estamos a la hora muchísimas gracias Angélica te agradezco mucho de verdad muchas gracias a ti me mandas ahorita en tu Instagram para ver gracias a ti por la pregunta ahora pasamos con Isabela te escuchamos Isa hola Angélica hola bella no te veo estoy aquí ok te escucho pero no te veo hola hermosa hola Dios mío tú eres una morena bellísima gracias mira mi cabello ay no no mira créeme ese estigma del cabello rizado hay que quitarlo mira un cabello rizado bien hidratado bien puesto es algo magnífico mira cómo estoy yo mira cómo estoy yo mira mi velo esto es una cosa bella pero hay que hidratarla de verdad hay que darle dedicación a ese pelo porque durante mucho tiempo nos han dicho que el pelo rizo es feo el pelo rizo no es feo el pelo rizo es bellísimo no sé pero hay que en verdad cuidarlo ponerlo y hidratarlo usted mire esas trenzas son bellas pero usted tiene un pelo magnífico usted es una morena bella 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 muchísimas gracias bueno bueno yo tengo 13 años yo tengo 13 años ay no ay no bendísimo de verdad sí qué quieres qué quieres preguntarme bueno yo te conecto desde panamá ok y bueno la la pregunta que te voy a dar es cuál es tu episodio favorito de por oro pequeño pingüino ok por oro hubo muchos que hice pero creo que fue en el que ellos tuvieron que ir a rescatar a la princesa Lupi ah no creo que fue el de la fiesta de Lupi cuando ella les hacía la comidita pero una vez en la que Lupi se enfadó con los amiguitos de de los del valle porque le hacían siempre cocinar por eso la verdad por oro es un personaje que siempre trata de salirse con la suya siempre busca la manera de tener los mejores juguetes siempre busca una vez le dio un dolor de estómago porque se comió toda la comida o sea fueron tantos episodios con por oro otros fueron la luna otros fue que hicieron un concurs ah el de favorito es el de el concierto que ellos prepararon para los amiguitos del bosque ese es uno de mis episodios favoritos y de de pasé durante todo el día calándome el calor dentro de la cabina porque dentro de la cabina no se podía escuchar el aire acondicionado porque créanme chicos o sea dentro de los estudios hace un calor horrible si no se prende el aire acondicionado para liberar todo el calor este es algo feísimo la verdad y entonces teníamos que apagar el ventilador el como se llama el aire acondicionado para poder grabar y yo ok vamos al siguiente episodio está bien ok vamos al siguiente yo tomando agua y tomando agua para poder grabar cada uno de esos episodios con por oro con los amigos del bosque y ellos estaban en pleno en pleno frío y yo gotándome el calor de la cabina para poder grabar ahorita yo tengo muchísimo calor porque tengo un momillo aquí cerca me adoro mucho y bueno la bueno la siguiente pregunta es ¿te gustó doblar muchísimo a por oro? sí me gustó doblar muchísimo a por oro es un personaje que fue muy aliviador este en momentos que yo me sentía realmente muy angustiada atrapada porque realmente a veces el doblaje termina siendo como mi terapia porque como les dije chicos yo no solamente soy actriz de doblaje este me quiero dedicar a otras cosas sin embargo el doblaje es como mi trabajo principal porque muchas veces aquí en Venezuela no he tenido las oportunidades para desarrollarme en otros ámbitos pero soy licenciada en comunicación social me gradué y el doblaje me ayudó a poder pagar mi carrera como licenciada en comunicación social como periodista y este y muchas veces me sacó de muchos apuros me ayudó a pagar este mi diplomado en actuación me ayudó también a pagar mis cursos de modelaje y he aprendido lo que es la parte de protocolo lo que es la parte de imagen a cambiar mi imagen y eso es algo que un cambio realmente que me he hecho para mí misma este año porque es algo que necesitaba es algo que necesitaba este cambio para mí y el doblaje me ha dado esa liberación económica en paz pero también esa liberación de poder acercarme a lo que yo amo que es la actuación este y Pororo ha sido un personaje muy divertido para poder desarrollarme como actriz porque es acercarme mucho a la parte infantil me gusta mucho porque estos personajes infantiles puedo adoptar mi voz según a lo que ellos quieren y me río muchísimo con las ocurrencias de Pororo y que se burla de Krohn cuando se cae o cuando se roba la comida de los amiguitos porque él siempre se quiere comer él solo las cosas este alguna que otra travesura o cuando se ponen los momentos de problemas como que se ponen tristes entre ellos o cosas así por el estilo pero realmente es algo maravilloso con Pororo Millie es otra voz que hice ahorita no me acuerdo que fue como el mundo de Marvin algo así Marvin que fue una caricatura que yo hice a otro personaje que era el mejor amigo de Marvin después se los paso te voy a revisar todos los personajes que he hecho porque han sido tantos han sido tantos a lo largo de los años Boy que fue otro personaje que también hice muchísimos más pero mayormente me destaco haciendo ahorita novelas chinas novelas turcas novelas una novela coreana que hice el año pasado o sea ha sido muchísimo y antes de pedirme me voy a mandarme un saludo con la voz de Pororo por supuesto hola Isabela ¿cómo estás? soy yo Pororo te estoy esperando junto a Crone oye no le digas que estuve escondiendo las galletas ¿oíste? así que por favor no le digas que es un secreto entre tú y yo Muchísimas gracias te agradezco mucho De nada bella un salísima la verdad es una morena preciosa así que cuídense espero verlo espero ver espero que muy pronto en otra entrevista tengan la oportunidad de sígueme por favor como en TikTok en Instagram para que pueda seguir un poquito más de mi trabajo si quieres algo más si quieres algún saludo contacta a los chicos de Voz de la Fama ellos se encargan de los saludos con mucho gusto manda tu guión con ellos para que yo pueda darte un saludo personalizado que lo puedas guardar bueno te deseo una feliz navidad y un propio año nuevo claro que sí por supuesto un saludo para toda tu familia les deseo lo mejor un feliz año para ti para tus hermanitos sí tengo dos hermanos perfecto entonces un saludo de pororo para Isabela y sus hermanitos los estoy esperando para jugar con crón y con todos los del valle porón porón ay gracias de nada bella cuídate mucho un saludo y les deseo lo mejor este nuevo año que viene este año 2022 para ti para tu familia un saludo para Panamá espero espero este visitar ese país en un futuro un beso adiós adiós gracias Isabela para la pregunta ahora vamos con Moisés Blanco el editor de Voz de la Fama bueno no sé si me darías permiso de mejor yo dar mi pregunta al final porque mi pregunta es de un venezolano a venezolano no digo que la pregunta sea mala o no tenga que ver con doblaje si tiene que ver con doblaje pero es algo que atiende a cuestiones regionales que entonces no sé si pueda ser entonces de interés para aquel que no sea venezolano porque es una pregunta que tiene que ver con la situación de Venezuela y el doblaje así que a fin de que la gente pueda seguir haciendo preguntas que sean de bien para todos no sé si me permites entonces hacer mi pregunta para el final si es posible a menos que no se me no sé si se me escuchó sí te escuchamos Moisés bueno si prefieres eso que contestemos las preguntas al final pues sería bueno si te sientes como así ¿hay alguna otra persona que quiera realizar alguna pregunta? vamos a pasar con D'Angelo escuchamos D'Angelo muy buenas noches querido amigo Diego muy buenas noches señorita Angélica saludos hasta Venezuela un saludo ¿de dónde me saludas? mi nombre es D'Angelo Anticona te saludo desde la ciudad de Trujillo Perú la capital de la primavera un gusto de conocerla en verdad la voz oficial de su serie recuerdo muy bien que daban ese programa cuando era muy pequeño en el canal peruano Panamericana Televisión lo pasaba muy a menudo creo que los fines de semana tengo dos preguntitas la primera pregunta ¿es mito o verdad de que empiezas a actuar como voz adicional en una película o serie? es verdad comienzas todo actor de doblaje ha comenzado como voz adicional en alguna serie película o novela que se vaya a traducir se terminas comenzando como señorita que vende el café azafata número uno amiga número dos y después con el tiempo cuando va pasando si claro si tienes más práctica si tienes más dedicación tu personaje comienzan a llamarse Camila Mónica Stephanie Adriana lo que sea emperatriz emperador dependiendo de la oportunidad que quiera darte el estudio si realmente te ven como una voz adecuada para el personaje hola hola se está escuchando demasiado bajito D'Angelo mi segunda pregunta para usted señorita Angélica es alguna vez ha interpretado a un a un artista alguna artista como Dua Lipa o este en un corto algo así no pero si canté pero si interpreté durante un tiempo de una serie a una cantante de opera que en verdad o sea yo quisiera salirme del zoom un momentico ya ver espera no me puedo salir no aquí estoy lo que pasa es que necesito en verdad poder recordar el nombre ahorita ah María Calas yo hice durante un tiempo la voz de María Calas en una serie y eso fue un trabajo de actuación que a mí me maravilló realizar la voz de María Calas porque era el drama de su vida de la vida de María Calas las desventuras amorosas su proceso de como cantante de ópera este toda su su carrera artística fueron como dos o tres episodios en las que yo tuve que hacer la voz de María de Calas y la la mi jefa de estudios del estudio me dijo es que tú eres la voz de María Calas porque realmente tu voz se presta para para ser la voz de ella porque es una historia demasiado dramática es una es algo que a ti te gusta y realmente quiero que creo que puedes dar el tallo para ese tipo de voz ok y la voz de María Calas tenía que escucharse de forma señorial porque mi voz ahorita es normal juvenil con Ashlyn la voz de Ashlyn que es la voz de la de la te amaré por siempre que es la novela que se está poniendo en pasiones no sé si está en Perú o creo que la están viendo por allá la voz es normal es de una jovencita de 22 años este y y la voz siempre se te escucha normal no no puede ser no me digas que Osan y tal y tal y la voz es así es cándida pero firme porque es una chica que sabe lo que quiere pero a la vez se deja manipular demasiado ya lo verán este y la voz en cambio de María Calas es más señorial es más gruesa tiene que escucharse imponente es una mujer elegante que de mundo que ha pasado por tantas experiencias y tienes que escucharse proyectar y hermosa porque es alguien que canta ópera y también este se maneja en una sociedad que todo el tiempo tiene que estar presta a ser alguien que hable de forma elegante muchas muchas gracias por responder a mis preguntas en verdad usted es una talentosa actriz de doblaje venezolana que tiene un gran futuro en verdad ojalá algún día visite la ciudad de la primavera acá en Trujillo con mucho gusto lo recibe Dios lo quiera de verdad Dios lo quiera porque me encantaría visitar varios países y en uno de ellos tengo una amiga de hecho justamente en Perú tengo una amiga que tengo años sin verla y la extraño muchísimo la verdad un saludo para ti D'Angelo un saludo para tu familia desesperado que pasen un excelente año nuevo y una grandiosa navidad sígueme por favor en cabina post en instagram en tiktok también y si quieres algún saludo mío contacta por favor a los chicos de Voz de la Fama para que ellos te manden un saludo personalizado algún guión que les mandes con mi voz o sea si algo que quieras escuchar de mí sería excelente listo señorita Angélica muchísimas gracias que Dios la bendiga siempre cuídese mucho ante esta pandemia que todavía no termina y que pases una feliz navidad un próspero y un próspero año nuevo en unión de todas un abrazo fuerte gracias muchísimas gracias cuídese muchísimo hasta luego hasta luego bye 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 gracias adiós bueno aquí dice que la pregunta es que idioma considera muy complicado de hablar muy wow bueno el italiano es súper fácil de escuchar y es algo bellísimo el italiano hablar italiano es bello el inglés también o sea tengo un gran conocimiento en inglés pero lo que escucho mayormente las producciones son el turco y el coreano y el turco es dificilísimo lo único que he aprendido a decir en turco es tama está bien que en tama eso es todo lo que he aprendido pero la mayoría de los guiones que nos traen a nosotros los actores de doblaje están traducidos del idioma original al inglés y del inglés se traduce al español así que por lo tanto nosotros no tenemos que hacer ese trabajo de traducción lo tienen que hacer los traductores de hecho mi hermano lleva mucho tiempo realizando trabajos de traducciones para diferentes estudios y él es licenciado en idiomas se especializa en eso así que por lo tanto el trabajo de cómo se tiene que escuchar y organizar la traducción del inglés al español y organizarlo de forma gramatical que se escuche de forma correcta es el trabajo de los traductores mi trabajo mi hermano hace un excelente trabajo de traducción procura que gramaticalmente el español esté organizado de forma correcta porque hay cosas que en verdad pueden terminar siendo horrores dentro de los guiones y terminan retrasando el trabajo de los actores porque a veces tienen demasiado largas los textos o a veces pueden terminar siendo muy difícil poder improvisar una frase dentro de la producción porque a veces hay faltantes que son los faltantes son traducciones que no se hicieron que por ejemplo el traductor no lo notó pero el actor dijo algo en la serie en la caricatura en la novela y el traductor no lo notó y nosotros tenemos que improvisar según el contexto que se está desarrollando en escena y eso es algo que nos dificulta a veces muchísimo y a veces el idioma en el que están hablando no es precisamente ni inglés ni mucho nosotros hemos hecho también doblaje de español de España del español europeo a español latino yo hice durante un tiempo el doblaje de una producción española y no hay tanto trabajo con eso o sea prácticamente es casi pasar ese trabajo que hicieron al español de España pero con un acento latino pero cuando el idioma es muy difícil o por ejemplo se necesita ayuda pero hay muchas veces en las cuales yo creo que por el tiempo que llevo haciendo el trabajo de doblaje a veces me adapto mucho a lo que dice el don y a como lo está diciendo el actor que por ejemplo dice creo la compañía se encuentra en peligro tenemos que hacer algo y a veces el actor dice la frase tan larga y tengo que adaptarlo a decirlo en un tiempo un poquito más al movimiento de la boca del lipsync del actor para que quede igual si no se puede cambiar el guión si se puede cambiar alargamos un poquito más la frase con otra cosa y ya está entonces la compañía está en peligro tenemos que hacer algo pronto para que encaje con el lipsync del personaje gracias franco por la pregunta que pase una feliz navidad y próspero año nuevo franco ahora si moisés escuchamos con la pregunta del final muchas gracias gracias amigo Diego por permitirme hablar y ese último consejo que a veces se tiene que improvisar para poder rellenar esos huecos del guión me será muy útil me será muy útil bueno en fin muchas gracias bueno para los pocos que se queden aquí pues como dijo Diego en voz de la fama así que si quieren un saludo en voz de la fama pues no duden ir a la página a la cuenta de inserir en voz de la fama o a la mía si lo desean bueno como dije este mi pregunta es una que nace por el hecho de que compartimos nacionalidad venezolana y por ende compartimos misma situación económica venezolana aparte de compartir misma pasión por el doblaje así que tenemos eso en común pasión por el doblaje y situación económica nacional y es en eso que va mi pregunta razón por la cual quise dejarla al final para que aquel que no es venezolano y no le interese bueno se puede retirar tranquilo no tiene ningún problema mi pregunta ok Moisés tú estás en pantalla tú estás o sea mostrarte tu mostrarte porfa bueno aquí yo estoy usando la cámara que está apuntando a mi rostro no se ve no no lo veo creo que por el internet ah bueno aquí el zoom aquí el zoom dice que después de todo el internet de usted está débil aquí el zoom me lo está diciendo sí sí es mi internet sí es muy débil bueno este ok cuál es tu pregunta de qué parte de qué parte de Venezuela eres tú soy de Marquisimeto Estado Lara con orgullo es talarense qué belleza yo soy Marquisimeta no van a equivocar qué belleza bien muy yo soy de Caracas qué bien me pregunta la siguiente qué tanto el doblaje puede permitir a un actor venezolano pues vivir sustentarse y suplirse gastos como por ejemplo gastos universitarios porque actualmente yo soy estudiante en formación docente en la Universidad Pedagógica de Clemente Libertador la UPEL pues estoy estudiando para ser profesor de lengua y literatura y pues la docencia no es algo que tenga mucho que gane mucho así que yo dije bueno a ver si con el doblaje puedo ganar pero no me entero que el doblaje también es algo que no sea muy bien pagado así que yo digo caramba que me gustan tiene mucha paga entonces eso me da medio algo de miedo pero cuando usted viene y dice el doblaje repito pero cuando usted me dice que el doblaje le permite a usted pagar sus estudios de comunicación social eso me sorprendió yo dije ah caramba o sea el doblaje le pudo suplir a la señora no toda la carrera no toda no toda no toda la carrera aclarar no toda no toda la carrera ok pero le pudo le pudo suplir algo así que yo dije ah quizás no sea quizás no sea tan malo así que mi pregunta nace lo siguiente como aspirante actor de doblaje venezolano porque yo quiero trabajar para doblaje venezolano esa es mi pasión desde la adolescencia ¿qué me depararía pues si en la actualidad consiguiese ser actor de doblaje como que qué tan sustentable o sustentosa esta profesión en la Venezuela actual mira honestamente yo no te aseguro nada ok pero una de las cosas que te digo es que tendrías que venirte a Caracas para estar con los estudios presenciales o contactar con cada uno de ellos a ver si puedes realizar doblajes remotos o este o conversar con personas que realicen trabajo de forma remota porque no solamente consejo que no solamente aspires a trabajar para Venezuela sino también de forma internacional yo he estado tocando todo lo posible todo lo posible en serio y espero que Dios quiera que se me dé trabajar de forma internacional pero no es fácil muchas veces he mandado demos los han rechazado o no es lo que espero no es lo que esperaba o simplemente quedan ahí en stand-by o te dejan el saludo o no te quitan el saludo o sea prácticamente como toda carrera es muy difícil la verdad buscar ciertos lugares pero con con el tiempo pues si puedes tener una buena recompensa especialmente cuando ya te vas mucho tiempo en esto yo ya me bandeo con ciertos estudios ya conozco a cierta gente para trabajar este y todos ellos conocen mi trabajo me respetan como actriz y saben perfectamente que de mí va a salir un trabajo de calidad de lo que yo he pagado en mi carrera universitaria o sea no solamente fue el doblaje lo que me ayudó también fue mi familia también fue gente que me ayudó a pagar la carrera no solamente fueron fue únicamente el doblaje que sustentó todo eso ojalá que hubiera sido el doblaje no te va a dar para comprar una casa pero si tú de forma económica o sea si tú tienes la manera de por ejemplo de saber cómo administrar tu dinero saber cómo administrarte de forma económica que este este dinero lo voy a utilizar para esto y guardo mis ahorros entonces sabes cómo solventarte yo pagué mi mi diplomado de actuación con el doblaje fui yo la que lo pagué fue con mi dinero y este y en ese momento pues en ese momento bueno no era tan caro era como 20 dólares en ese momento para dar el diplomado de actuación ese era el promedio de costo en ese tiempo en el 2018 este y ahí aprendí muchísimo en el diplomado de actuación aprendí proyección aprendí actuación aprendí a cómo moverme en cámara este y bueno más adelante ahorita ha sido poder ayudar a mis padres con el doblaje el mercado el mercado la comida todos los tengo que estar ayudando entre mi hermano y yo nos ayudamos o sea es muy difícil si honestamente decirte algo de forma más privada o sea sería fuera del Zoom porque hay muchas cosas que no puedo decir aquí este hay veces en las que hay temporadas altas hay temporadas bajas en el doblaje hay veces en las que tienes mucho trabajo en las que todo el tiempo te están llamando los altudios y que te están diciendo mira te necesito para esto mira te necesito para una reloj y a veces en las cuales ni te llaman hay veces en las que tienes el estudio de confianza que te llama constantemente y que te dice que wow te necesitamos para esto y te necesitamos para aquello y hacer muchas relaciones públicas por más que la gente diga ay este el doblaje es bonito y todo y tal y todo el mundo se quiere ocurre que dentro de la industria pues hay personas que se llevan bien hay personas que se llevan mal y hay personas que bueno pues o sea así fin de cuenta y ocurre en todo tipo de profesión ocurre en el periodismo ocurre en el doblaje ocurre en diferentes cosas y yo realmente o sea yo llevo una buena relación con los estudios y realmente me ha ido muy bien y es saber tener unas buenas relaciones públicas con los estudios o sea una persona que esté en este estudio te puede conectar con otro y puedes hablar con aquel y puedes hablar con este entiendo o sea dejar la timidez a un lado y saber cómo presentarte saber cómo presentar tu trabajo ser una persona que realmente exacto tener confianza que realmente seas atractivo para para no solamente atractivo físico sino también atractivo hay que tener carisma hay que tener carisma hay que tener carisma hay que tener mucho carisma y también voy a decirte una cosa en todo tipo de ámbito es necesario tener un buen atractivo no solamente en cuanto a carisma también una buena presencia y eso es algo que he ido aprendiendo exacto esa es una buena presencia que tú no vas a ir zarrapastroso a un casting que van a decir eso de ti exacto o sea de verdad no vas a ir zarrapastroso a un casting es una mala imagen o sea ay no pero es que es superficial no es superficialidad es tu etiqueta es tu carta de presentación es algo que realmente aprendí también del curso de modelaje y eso te ayuda en todo tipo de ámbitos para buscar un trabajo para moverte con las personas o sea tener una buena presencia no solamente en cuanto a carisma en cuanto a hablar bien o sea tú puedes hablar bellísimo pero si tú no te presentas de buena manera ante la persona o sea no es que te vayas a buscar el traje que utilizaste para los 15 años de tu prima sino que simplemente exacto o sea simplemente que sepas cómo presentarte arreglado decir buenos días decir buenas tardes y mantener esas amistades que realmente te fortalezcan y te florezcan para tener una buena carrera y saberte mandarte en este medio para serte sincera no muchos actores de doblaje se sustentan con el doblaje hay otros que como hay actores que son que tienen sus propios negocios que se bandean de forma independiente que tienen un negocio y y venden cosas hay otros que trabajan para empresas hay otros que bueno que son profesionales en todo otro tipo de ámbito este que son locutores de radio que son periodistas que son actores como Antonio Deli que se mueven dentro del medio de la farándula principal aquí en Venezuela este como Rafael Monsalve que todo el tiempo está en producciones de teatro y este o sea que ellos no solamente viven del doblaje el doblaje es una parte de ellos más no hacen que el doblaje únicamente se mueva o sea entonces tú tienes que saber cómo proyectarte en el doblaje y no solamente el doblaje sino otra cosa que quieres hacer o sea porque nada más tener un sustento como el doblaje es una tontería y yo te lo digo yo que prácticamente el doblaje ahorita económicamente es mi único sustento hasta el momento y este la verdad es algo que es muy difícil aquí en Venezuela poder sobrellevar algo como esto yo estoy de verdad yo me siento afortunada afortunada muchas veces en que tengo un trabajo que me ha ayudado a poder liberarme un poco económicamente de ciertas dificultades y también a poder tocar las puertas en otros ámbitos como es el de la actuación y como es el del modelaje ahorita y el realmente aprender de esas cosas porque el diplomado de actuación me ayudó a desarrollarme mejor como actriz de doblaje y me hizo aprender muchísimas cosas y recorregir errores que yo estaba cometiendo y el de modelaje pues a preocuparme un poquito más de mi imagen a como me muestro entre los demás porque no solamente vale tu talento o sea tú puedes ser una persona maravillosa la verdad tener un talento increíble ser el mejor contador ser el mejor ingeniero ser el mejor todo tipo de cosas pero si tú no te tienes cuidado con tu aseo personal una buena presencia con tu salud mental también o sea tienes que también cuidar tu salud mental totalmente porque a veces en las que también esta carrera termina siendo muy estresante que yo veía muchos compañeros no que tengo que estudiar estar grabando en un estudio y en la tarde tengo que brincar a otro y después al día siguiente estoy no solamente en este estudio sino también en otros tres entonces yo también andaba en ese ritmo de vida y yo dije para tu carro yo tengo que saber cómo organizar mi tiempo y no solamente con esto sino también con la universidad que también me venía con el diplomado que también me venía o sea con el montón de cosas que estaba desarrollándome en ese momento y cuando y cuando iba la temporada de tesis que lamentablemente me cancelaron la tesis este también tenía que estar pendiente de la tesis yo tuve un tiempo en el que yo no trabajé para muchos estudios por causa de eso este yo me sentí muy triste cuando a mí me cancelaron la tesis este y yo tenía que trabajar para los estudios pero no podía estar en todos porque yo tenía que dedicarle la tesis entonces hubo estudios en los cuales dejé de trabajar otros no me volvieron a llamar este y quedamos y quedé así en stand by pues o sea pensaron que yo había dejado el doblaje y yo no lo había dejado simplemente que lo había pausado durante un tiempo por causa de la de terminar la carrera universitaria sí vaya increíblemente me estoy identificando muchísimo porque como yo también soy estudiante universitario yo también he pasado por los momentos de depresión cuando la universidad no te va bien sí de hecho yo siempre me he preguntado qué tal mi día mi vida si cuando entro el doblaje qué tanto eso impediría poder continuar con mis estudios universitarios aunque es posible con el favor de Dios que me termine graduando ya el año que viene en la universidad igual cuando ejerza la docencia cuando llegará el día en que pueda ejercer el doblaje porque será difícil ejercer ambas carreras doblaje y educación sí uno tiene que aprender a administrar su tiempo sí y peor cuando se cuando se toma en cuenta que ambas carreras ambas profesiones tampoco es que sean muy rentables sí sí voy a avanzar voy a avanzar un poquito más porque no quiero que la conversación se vuelva personal cuando esto se supone es un no 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 para nada mira si tú necesitas si tú necesitas charlar podemos hablar en otro momento yo realmente no quiero acaparar el tiempo de los otros chicos porque ya hemos llevado dos horas aquí y ya esto fue la entrevista que hizo este Diego y no quiero acaparar este tema porque verdad yo honestamente quisiera hablar un poquito más acerca de eso pero no aquí exacto porque este es un lugar público para este es público para el público yo exacto yo tengo cuenta de Instagram de hecho yo ya he hablado antes con usted yo soy ese editor de Voces de Fama que le preguntó sobre sí yo sé yo sé yo sé me encantó nos contactamos sí nos contactamos en otro momento muchísimas gracias Moisés después hablaremos de eso entonces yo vamos a ver cómo cierra esto Diego muchísimas gracias la verdad hablamos en otro momento muchísimas gracias Diego muchas gracias Dios te bendiga y bendiga usted también gracias Moisés bueno Angélica muchísimas gracias por aceptarnos aquí el día Diego un gusto de conocerte gracias gracias Diego por invitarme este cuando quieras estamos aquí a la orden recuerden chicos este los que se quedaron sé que es muy tardecito lo lamento ya es tarde en muchos de sus países les deseo un buen sueño les deseo una excelente Navidad que pasen con sus familias un feliz año nuevo y recuerden que seguirme a través muy pronto en youtube retornaremos youtube para que vean un poco más acerca de mi proyecto no solamente como actriz doblaje sino también otros ámbitos en los cuales me quiero desarrollar como periodista que quiero seguir haciendo entrevistas como actriz en diferentes proyectos y cápsulas que quiero hacer de actuación y también como modelo que hay muchas cosas que he hecho durante este año que estoy iniciando mi carrera de modelaje y ha sido un trabajo arduo me gustaría hablar de eso pero este ya es el tiempo que ya está disponible ahorita esta entrevista entonces muchísimas gracias Diego por invitarme fue un placer escuchar a todos esos chicos conocer a todos esos chicos de diferentes partes del mundo de Latinoamérica que realmente estoy muy feliz la verdad esto es muy lindo que tanta gente conozca de mi trabajo este y que no no queda invisible todo este tiempo y dedicación que le he dado a mi carrera que levantarme temprano que ir a los estudios dedicarle tanto tiempo y dar lo mejor de mí para que escuche mi trabajo es algo muy lindo la verdad te amo muchísimas gracias Diego por esta entrevista realmente es muy especial para mí porque es mi primera entrevista o sea es la primera vez que me entrevistan y gracias de nada bueno para finalizar me podrían mandar mis dos saludos que son del capitano y porodó para mí y para todos ok ok hola Diego ¿cómo estás? estoy aquí con el señor Piña y vamos con Pirata a buscar un tesoro oye de mucho cuidado que por ahí están las medusas y créeme que no quiero meterme al fondo del agua porque prefiero mi avión la verdad hola Diego ¿cómo están? hola chicos y ya creo que tengo sueño y por hoy creo que Cron está por ahí oye Cron ya es hora de buscar las mantitas para ir a dormir gracias Diego fue divertido cuídate gracias si estás en la segunda parte Angélica me lo dices por Instagram ok bueno los saludos personalizados de Angélica ya están disponibles ahora en Voz de la Fama y así finalizamos si quieren algún saludo si quieren algún saludo contacte a los chicos de Voz de la Fama para que vean mucho más algún guión que ellos que ustedes personalizados que ustedes quieran contacte con ellos mi amigo Moisés ahí que va a estar haciendo un excelente trabajo para hacerme llegar sus saludos sí Moisés es nuestro editor y así finalizamos este otro capítulo más de las entrevistas del doblaje y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo nos vemos Angélica que estén bien cuídense adiós a todos nos vemos adiós cuídense chao adiós